Muy bien, vamos a explicar esta situación, estoy mirando el césped con Cayetano, que es su cumpleaños y estamos en San Joan Despi, mirando el césped de Barcelona, increíble, ¿no? increíble y tengo al jefe de prensa de Barcelona, que ya me echó, la otra vez me echó, me tuve que tirar arriba del auto del señor Leonel, más o menos, para que me vea, pero entiendo el trabajo y lo entendemos así que, en los próximos 5 minutos vamos a arrancar los 10 minutos, que corresponde y quiero decirte esto, a vos, al flaco que tengo adelante, con ojotas sí, ojotas y medias, eso parece calabro, para un homenaje a calabro un homenaje a Minguito, ojotas y medias, un pantalón deportivo, una remera tiene un carisma que irradia, que es tremendo, es tremendo el carisma que tiene lo tenemos adelante, nuestro, y te digo, te vi hace dos días, te entregué un papelito que yo creí que era mi teléfono, porque mi plan era, si no te veo más, te dejo mi teléfono y media Argentina estaba expectante del llamado de Messi, fue trending topic en Twitter, porque todo el mundo dice, te vas, y yo dije, Leo me va a llamar, me va a llamar me va a llamar, todo el mundo te va a llamar, que llame Leo, arrobando a tu hermana a tu hermano, a todo el mundo, media Argentina llego al hotel, y quiero sacar algo, un recibo de un tachi, y veo y dice soy Andy, acá está mi teléfono, y dije, soy un idiota, y ayer fue trending topic Andy tarado, por lo que dice, ¿qué papelito te di y me hubieras llamado? es la primera pregunta era, creo que era algo de Gaudí, no sé, un museo no, no, Andrés, no, Andrés perdón Leo miré el papelito para ver el número, busqué, busqué, y dije, bueno, no está el número o sea, es verdad, no te das cuenta que es verdad me quiero morir, Leo, pero pará, fuiste al museo, está muy bueno no, 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 ni sé dónde era, no, miré, busqué el número, y digo, este qué medio porque hay cosas más, estaba con mi hermano ahí en la chat y vimos que era eso, nada que ver perdón igual no te hubieras llamado, eh, no te hubieras llamado me hubieras llamado, la verdad tiene el papelito para ver el número, no estaba es un genio, es un genio no, es que mirá, se está gastando no me está gastando no me está gastando no me está gastando ¿cómo sabía que era un papelito de coso? totalmente si no, directamente se lo hubiese tirado el papelito genio, señores, no sé si se dieron cuenta estamos con Lionel Messi vamos, Lionel gracias por estar una vez más con perros de la calle y antes de arrancar la nota antes de arrancar la nota porque tenemos solo 10 minutos porque realmente el crack es un crack antes de arrancar la nota le trajimos unos regalos porque siempre nos llevamos la remera firmada y dijimos, tenemos que llevarle algo y la otra vez te llevaste mi gorrita si yo te regalé una gorrita y si la llevó puesta yo dije, es un chavo ¿era de la tía o tuya? no, mía y yo dije, es un chabón como todos y dije, bueno dijimos, vamos a traer el regalo y acá te lo trajimos firmado Alfajores de una marca que es tan bien para nuestro crack mundial orgullo argentino del equipo de perros de la calle genio muchísimas gracias te trajimos dulce de leche ¿para ti algo conoces dulce de leche? sí, sí, conoce ¿conoce? ¿te gusta? sí de vez en cuando le doy cuando no me ve la madre claro, claro y estos son nuestros caramelos preferidos igual se consigue todo esto acá ¿en serio? sí, sí, conseguimos todo ¿ah, qué? ¿hay acá? sí, sí, consigue se consigue todo pero traigamos el jamón español entonces la próxima te traje una remera de Messi también ¿te dio la verdad? la remera de Messi me molesta que cuesta lo mismo que las otras me molesta ¿vos te molestas eso o no? no, para nada es normal no, no es normal no puede faltar lo mismo que las otras no, no tiene que valer más bueno Leo muy contento de estar acá que igual la verdad que un poco estábamos pensando ¿qué le vamos a regalar a Leo? y ahora sí arrancamos la nota esto es verdad ¿qué le vamos a regalar a Leo? Leo me mira y se ríe porque es así de tonfosa ¿cómo es esto? ¿qué le vamos a regalar? y tiene todo entonces dijimos compremos la de Fajore la verdad esto y esto lo compramos acá en Plaza Cataluña en Plaza Cataluña ¿por qué le dices la verdad? ¿por qué no puedo mentir a Leo? bueno vos pensaste que había un broma de plata claro, pensé que lo había entregado allá bien arranquemos a hablar un poco la verdad más allá por supuesto de 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 todos los cracks que sos y todas las repercusiones que generás y si decís el hecho va a generar repercusión a mí me pone contento cada vez que vengo a verte que seguís siendo el mismo argentino rosarino este de siempre y no dejas de serlo y eso me pone muy contento más allá de la nota que consigamos que obviamente tiene repercusión vos sabés perfectamente cualquier cosa que diga suma pero a mí me gusta confirmar eso y creo que a los oyentes también ¿viste? por eso la historia del papelito es como te vas a llamar o no porque se trata de confirmar que es argentino es un buen pibe viva acá se formó acá y no deja de serlo sí como vos dijiste recién por ahí costó un poco más llegar a Argentina porque me vine muy chico de acá porque hice toda mi carrera acá en Barcelona y y me fui muy muy rápido de allá por suerte hoy cambiaron las cosas un tiempo atrás que que vienen las cosas mejor yo a mí me da mucha alegría porque en mi país me dolía que en mi país no me quisieran como por ahí me quieren en otro lado y gracias a Dios estoy muy feliz ahí también porque yo te decía que no sé si se grabó justo tuvimos un tema técnico que hay como un enamoramiento con Messi que tardó en llegar como una mina que cuesta ¿viste? hasta que una relación pero que que bueno que ahora claramente estamos en el mejor momento ¿no? sí en todo la verdad que gracias a Dios también se dieron por los resultados de la selección ¿no? que en su momento no salían las cosas por ahí como uno pretendía ni para mí ni para el equipo por los resultados hoy la cosa es diferente y a mí me bueno me contento ¿por qué pensás que es diferente? ¿con qué tiene que ver? un poco lo que decías ¿no? los resultados de la selección es verdad que pasamos por Copa América Mundiales donde no se consiguieron los objetivos que nosotros la gente esperaba en la misma eliminatoria la eliminatoria pasada no costó mucho la cual esta última la eliminatoria fue fue diferente donde Argentina se clasificó bien con tiempo de que finalice la eliminatoria y todo eso creo que hizo que la gente se acerque otra vez a la selección y a mí también es una cuestión digamos porque mucho se habló en la Argentina no sé cuánto les vos los diarios o mirás los programas deportivos de Argentina pero que Sabela encontró la manera de hacerte rendir y un poco en la cancha se ve eso que vos con Sabela encontraste tu mejor rendimiento con la camiseta de la selección creo que también pasa un poco por resultados más que por mi rendimiento por mi rendimiento no es lo mismo salir a jugar a una cancha cuando las cosas van bien cuando tenés resultados a favore normalmente que salir a la cancha sabiendo que tenés que ganar sí o sí porque la gente está expectante ahí esperando de que de que salga todo bien porque si no te mata por nada y la verdad que que es difícil igual es como yo pensaba cuando hablamos de la selección argentina porque tuvimos mucho tiempo por acá por Barcelona dando vueltas y te ama el catalano obviamente pero el argentino por ejemplo tiene esa cosa de reconocimiento que es lo que te decía que tardó más en llegar de decir si Leo no va a dejar nunca de ser argentino esto que vos dijiste que en algún momento te irías a vivir ahí yo lo que me pregunto es con respecto a tu hijo que hablas con Antonella con Tiago que le cuentan de la Argentina para que él entienda de que vive en otro país pero que es argentino como manejan eso ven películas muestran dibujitos para que no tenga solo cultura no la verdad que ahora muy poquito todavía muy muy chiquito no entiende no entiende nada ya recién un año y unos meses a medida que vaya creciendo se va a ir dando cuenta de las cosas de como de donde él de donde somos nosotros de donde vivimos y todas esas cosas él va a ir bien a Argentina continuamente igual que yo igual que Antonella y ahora no entiende nada a poquito va a ir creciendo va a ir entendiendo y solo se va a dar cuenta pero por ejemplo música opinión fijo cosas así a Argentina le pasan o hay opinión fijo catalán no de todo de todo la verdad que le ponemos cosas allá de acá se entretiene mucho con los dibujitos con todo así que él ha doblado le tiraste una pelota ya si le gusta le gusta tiene los genes o no la pregunta que todo el mundo quiere saber inclusive la gente del Barcelona ya lo ficharon tiene los genes me parece que hay derecho no 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 por qué porque la primera que larga es la derecha pero no estamos seguros todavía no estamos seguros si te sale lateral derecho suponete todavía no estamos seguros igual se va a ir viendo con el tiempo y si no no pasa nada pero quiero saber eso un poquito más detenerme de eso o sea vos le tirás la pelota la primera vez contame el primer momento le tiraste la pelota y vos estabas mirando si iba a ser zurdo o derecho y el chabón pum la derecha no la primera fue con la zurda ah ¿te dejaste? sí ¿y? bachó con la zurda bachó con la zurda decíamos ¿y? y después medio que se fue mezclando y ahora que es más grandecito por ahí larga la zurda por ahí la derecha no está muy claro a mi diestro más allá de hacer ojo creo que más derecha creo que más pero va a este por ejemplo le pones una película un muñeco una pelota a ver qué agarra la pelota la pelota bueno bueno bien 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 mira la gente de Barcelona porque dice ¿lo ficharon? de verdad te digo fuera de joda no no socio debe ser socio por ahí sí lo hicieron sí socio le hicieron socio de todos lados sin que él sepa escúchame ¿de dónde más es socio? no sé no sé un montón de clubes me regalaron carmé camiseta de todos lados los clubes que le van a decir che Leo ¿qué te regalo tomar el socio vitalicio de Neuelses? sí también le hicieron también le hicieron en Rosario Central se hicieron los boludos y te mandaron con carnívor por ahí mandaban viste como un regalo en reconocimiento no pero llegaron muchas muchas de verdad muchas camisetas mucho carmé ¿dónde se guardan esas camisetas? porque imaginan tener ahí yendo che Leo basta no tengo dónde meter esto hacerte cargo las camisetas ¿o cómo? no bueno mis camisetas las guardo o las que voy cambiando las guardo yo en mi casa y las de Thiago también la metemos con eso un par de preguntas te quería hacer me imagino cada partido que jugaste te piden camiseta a los rivales es obvio quieren la de Messi y te deben pedir más de un rival por partido ¿cómo manejas? a mí me gusta siempre saber esos diálogos de los futbolistas dentro de la cancha ¿cómo manejas eso que por ahí jugas contra el Granada y tres futbolistas te piden la camiseta durante el partido? no generalmente nos dan dos camisetas nosotros por partido y generalmente las cambio las dos por ahí sí me pide alguno más intento de pedir al utilero saca alguno más y si no le digo que ya cambia las dos vino el utilero para esta nota porque sabe que no salga esta nota vino el utilero con la camiseta lo estoy buscando no lo veo me preocupa yo compré un par pero está carísima la de Messi y sale de 32 euros te piden en el medio de un córner la verdad por ahí cuando la jugada está por otro lado ¿qué te dicen? si después del partido cambiamos mientras la jugada el partido no puede pasar eso en serio no puede estar jugando contra Messi escúchame más allá de que nos están ganando 4-0 en Barcelona cuando termina me tirás la remera después ¿pasó eso en serio? sí, sí, pasa por ahí en el medio de un partido pero cuando la jugada está en otro lado o pasó algo se paró el partido hablá no solo de eso sino de hablar del partido con los rivales a veces ¿qué habla de música en el medio del córner del partido de lo que está pasando de alguna jugada en particular ¿vos pediste camiseta alguna vez a algún jugador o no? sí pedí cuando cuando era cuando recién debutaba cuando recién empezaba ¿a quién? me acuerdo y me pedía bueno, más allá de los compañeros que tenía en el momento como Raldini o Deco que obviamente las tengo a todas me acuerdo cuando jugábamos contra el Madrid se la pedía a Ronaldo a Zidane a Samuel que estaba en esa época a Ronaldo brasileño aclaremos porque yo digo ¿qué dice? Cristiano nunca te pidió una camiseta ¿sabés qué me dice? me recién estaba pensando que ¿qué pasa en tu casa? porque es difícil ser Messi en el sentido de bueno en todos lados sos como viste que el fútbol endiosa un poco a la gente eso lo sabés de hecho hago una pausa para decir que el otro día pude hablar con Messi pero más que nada lo que yo comentaba a mis amigos cuando me dicen ¿lo viste a Messi? todos me dijeron lo mismo y yo también que es pude ver de cerca el saco de Messi no era posta no saco que llevó el otro día de entrega de balón es como y yo dije es un crack hay que tener mucha personalidad porque lo tímido que es para los medios él va con ese saco y listo es un poco así o lo pensado sí porque ya ya había metido un par antes que la gente había comentado también y bueno más en un momento que yo estoy pasando de mi lesión de muchas cosas que se dijeron que se hablaron demostrar que estoy bien anímicamente más allá de todo eso igual barato no fue ese saco pero regala ¿se regala? ¿cuándo fue la última vez que compraste algo? vos sacaste plata y compraste cuando todo lo veía saco y compro cuando voy al mercado o cuando voy a comprar perdón ¿va al mercado Messi? a veces sí a veces va a mantener eso te iba a preguntar si en tu casa era un poco así eso te iba a decir antes cuando paré la pregunta todo el mundo es como Leonel tendiosa un poco Antonella te dice las cosas como andá a lavar los platos andá a hacer algo vos estoy cansada estoy todo el día con el nene levantate a la noche vos no me rompa la pelota y hacelo ¿tiene esa relación? sí, obvio a ella la conozco nos conocemos de los 7 años prácticamente y bueno más allá de que yo después me pasó y vi todo lo que viví es otra la relación igual que con con mi familia con mis viejos mis viejas mis hermanos normal ¿de qué jugás en tu casa? en Barcelona sos 10 en la selección también ¿en tu casa de qué jugás? de todo un poco cuando nos ponemos jugada no, pero me refiero a la relación con tu mujer digamos ¿qué jugás? ¿sos defensor? ¿sos suplente? ¿y el 10 el que manda? ¿o sos un 5 de toda la casa? ¿quién es el capitán? ¿qué jugás? no, no, no sé intentamos de ayudar de hacer cosas en la casa con el nene sobre todo porque Antonella está la verdad prácticamente todo el día con con Thiago y y es difícil estar encima de un nene de un año y bueno intento de colaborar ¿va un sí o no? ¿cambiaste pañales? sí ¿calentaste mamadera? en la toma natural bien ¿lo levantaste a las 3 de la mañana vos para dormirlo y ella se quedó en la cama? no ok, está bien la sinceridad ¿inventaste algún cuento para dormirlo? ¿eh? ¿inventaste algún cuento para dormirlo? no, no, no la verdad que mira dibujito toma la mamadera y no tiene problema en dormir soberme tarde y se levanta tarde una preguntita te quiero hacer te llevo al fútbol te da este un poco de miedito por ahí no es la palabra pero digo la cercanía del mundial y la lesión la otra esta o no no, la verdad que estoy estoy tranquilo sé que que fue una lesión eh dura por por la clase de la lesión porque son mucho tiempo donde donde voy a estar fuera de la cancha pero pero tranquilo porque sé que una lesión normal que la voy a curar y voy a volver en enero eh bien para para volver a jugar y volver a a intentar seguir haciendo lo de lo de ahora y no no tener más problemas ¿Quiénes son los candidatos para vos para Brasil? el otro día me lo preguntaron creo que más o menos lo lo de siempre ¿no? la la grande potencia como Alemania Brasil España eh Francia que más allá de de clasificar en la represca nosotros también eh creo que que Argentina siempre es candidata llegue como llegue y más ahora en el momento que está pasando la la selección pero al mismo tiempo tenemos que estar tranquilos sabiendo que todavía tenemos tiempo para el mundial pero nos faltan cosas por por mejorar y crecer y creo que vamos a llegar bien Leo dos últimas que vamos vamos cerrando una estuve el otro día con el Tata Martino que cumplía años y la mejor me dijo yo no puedo hablar qué sé yo pero sos un poco el guía de él que él te llama Leo ¿dónde voy a comer? ¿dónde? ¿qué hago? un poco está como un lugar totalmente nuevo ¿no? pero cómo es tu relación con él y si tienen si van a comer afuera de lo que es entrenamiento no, no la verdad que nosotros comemos siempre acá en entrenamiento ellos están prácticamente todo el día trabajando con el cuerpo técnico con videos viendo rivales preparando los los partidos pero la verdad que que él trata un fenómeno como como tipo más allá de de lo que pueda llegar a saber como de fútbol es una persona espectacular se lo veía cuando estaba en otro lado con la selección de Paraguay o en Newell a la hora de declarar de escucharlo hablar y y cuando llegó acá me mostró lo que yo pensaba ¿tenías en tu cuarto en Rosario algún póster del Tata? del Chocho Liob del Tata de Scoponi yo era chiquito era chiquito y no llegué mucho a verlo a ellos lo vi pero de muy chiquito mi viejo sí muchas veces lo dijo que el Tata era uno de su hijo donde vivió la mejor época o una de la mejor época de Newell donde ganaron ganaron torneo y bueno mi viejo mi viejo sí que le gustaba Leo te pido dos cosas no para mí para cerrar antes de la firma de camiseta que va a ser una hora dura nada más pero sin micrófono que compramos todo fuimos a la salada de acá y compramos todo no oficial porque no tenemos plata pero si nos quieren traer camiseta oficial tampoco nos vamos a enojar no hiciste es que bravísimo cuando vos te vayas no me sonríes más y te quería preguntar esto tengo un amigo Antón Beana que generalmente cubre el Madrid pero yo me hice amigo en Irlanda cuando él fue para Radio Marca Irlanda y entonces terminamos amigos y él nos consiguió que hagamos toda la transmisión acá desde Radio Marca para Argentina entonces yo le dije bueno te regalo una pregunta que le haga al crack que le preguntarías al crack si la tengo que hacer porque la verdad por toda tu generosidad entonces él me dice pregúntale cómo lo tratan los españoles a los argentinos creo que por algo que dijo Mourinho que a él lo trataba mal a Mourinho entonces me dice cómo trata al extranjero España creo que que bien yo la verdad que como te dije antes hace mucho tiempo que que estoy acá llegué con 13 años y un poco un poco vivimos acá prácticamente que allá y creo que que los trata bien por eso uno de los países que más que más cómo se dice que mejor trata más extranjero que más extranjero viene que más visita tiene sobre todo Barcelona que es una ciudad muy turística que viene mucha gente creo que la gente se va contenta más allá de de todo lo que ve acá en la ciudad que es mucho de cómo son tratados totalmente este bueno Leo la verdad que excelente estoy muy presionado con terminar la nota pero pasa viste es como con una mina la estás pasando bien que no termine la noche estoy bien Leo no te vayas Leo Parabancano Leo toque más puedes hacer una pregunta que me va a putear todo el mundo pero cortita solamente si sabés lo que es Atlanta el club el club sí lo conozco él es fanático de Atlanta un club de la C de Argentina de la B preguntando a Messi bueno quiero ser si lo conozco lo conozco lo conozco por ahí su sueño es retirarse en Atlanta no sé en un peso frontal no creo bueno Leo agradecerte muchísimo la verdad que es lo que te digo a mí me gusta más allá de los títulos la nota creo que lo que nos pasa a todos y con los oyentes ya con el papelito con saber que me hubiera llamado me hubiera llamado obvio mentira pero si lo vio el papelito era lo de Gaudí te digo en el Parkway Andy ya se vio no no en el Parkway en el museo de verdad más allá de mi idiotez la verdad que solo confirmo de que de que tenés la mejor onda de que sos más sargento que estos alfajores este y que bueno y que queremos seguir teniendo por mucho tiempo y la verdad estamos para ganar el mundial tenés la edad el momento es el momento se están alineando los planetas en Brasil estamos para ganar este mundial o no ojalá es lo que nosotros más queremos más que más que ninguno el grupo el cuerpo técnico vamos a intentar obviamente vamos allá con con la ilusión de poder de poder conseguirlo creo que que llegamos como dije antes en un momento pero sabiendo que que hay que ir con tranquilidad que un mundial es muy muy complicado que más allá de de jugar bien y estar bien hace falta otras cosas también y esperemos que nosotros podamos conseguir todo eso para lograrlo bien Leo desearle nada más si querés desearle a los argentinos una que van a escuchar esta nota felices fiestas que no te van a ver hasta que vos vayas a Rosario si querés decirle vos un mensaje un saludo si obvio desearle felices fiestas a todos yo voy ahora dentro de poco así que voy a estar yo también porque voy a seguir con mi recuperación en Argentina así que que más allá de estar triste por la lesión contento por poder ir a hacerla allá y nada decirle lo mejor para el año que viene a todos los argentinos las horas que escuchamos acá en los medios prendiendo la tela hablando del kinesiólogo la comida que no coma zapallo Leo porque el zapallo le cae mal que no que es tremendo las horas de todo la verdad que que hace tiempo se viene diciendo muchas cosas que uno no sale a desmentir porque si tiene que salir a desmentir te volvé loco así que que nada estar al margen de todo eso y con tranquilidad así que me voy a poner bien como te decía antes y ojalá pueda volver con mucha fuerza bien por último doctor Ocho no, no el pelo como hace para no tiene ni una entrada no tiene nada estás impecable capilarmente eres mi dermatólogo me da me creo que está perfecto no tiene tres estás impecable digo capilarmente y la edad la edad gracias Leo de nada y la edad